Ella busca un macho duro, que le de bien duro y que la trate bien, pero ya sabes lo que pasa. Ya sabes lo que pasa. Ya sabes lo que pasa. Cuando nos calentamos contra la pared, pero si vieras lo que pasa, se siente bien y nadie nos ve. Ya sabes lo que pasa. Cuando nos calentamos contra la pared, pero si vieras lo que pasa. Ya sabes 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 lo que pasa. Cuando nos calentamos contra la pared, pero si vieras lo que pasa. Se siente bien y nadie nos ve. Ya sabes lo que pasa.